Quiero que cierres tus ojos para que tomes conciencia desde hoy Si superaste la prueba, si tu miedo quedó afuera o qué pasó Somos gente muy dichosa, que trabaja, sonríe y que llora con amor Es que en mí siento una fuerza, que me impulsa de adentro hacia afuera del corazón Ven, vamos a enfrentarlo y juntos a enfrentarlo Por eso vamos con fuerza, esta crisis se superará Vamos con fuerza, verás que todo se queda atrás Prepárate y se fuerte para todo lo que vendrá Podremos superarlo, nada nos vencerá Te invito a que termines lo que un día te hizo soñar Y juntos regresar a esta nueva realidad Haré valer la experiencia que la vida me deja y me enseña en sociedad Hoy soñaré responsable y si quiero salir adelante hasta el final Y si es que alguien perdiste, si es que alguien perdiste No estás triste, por favor Pensa que solo se fueron a ese lugar donde todos iremos Y es mejor Ven, vamos a enfrentarlo y juntos a intentarlo Por eso vamos con fuerza, esta crisis se superará Vamos con fuerza, verás que todo se quedará atrás Preparate y se fuerte para todo lo que vendrá Podremos superarlo, nada nos vencerá Te invito a que termines lo que un día te hizo soñar Y juntos regresar a esta nueva realidad Y juntos construir nuestra propia realidad Nuestra propia realidad Vamos con fuerza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!